¿Cuál es la estructura que trajo Moreno? En realidad todo está lamentablemente desmantelado, el INDEC está desmantelado de indicadores y de personal técnico, hay que reconstruir el INDEC, no hay indicador que sea ni transparente ni creíble y eso va más allá de si son reales o no. Es importante que la sociedad tenga credibilidad en la institución que se ha perdido, yo fundamentalmente creo que hay que reconstruir de cero la institución. No hay signos de que haya habido un cambio sustantivo, en realidad creo que lo único que se ha hecho es algún tipo de maquillaje para fundamentalmente quedar bien con el Fondo Monetario que fue el que monitoreó el cambio de metodología dentro del INDEC. Ni el Fondo Monetario ni nadie externo al INDEC tiene posibilidad de controlar cuáles son los datos que se cargan para obtener los índices, fundamentalmente el índice de precio al consumidor que es el más cuestionado. Si el INDEC hubiera tenido la posibilidad de probar que ahora está haciendo bien las cosas, lo mínimo que tendría que hacer es publicar, como se hacía hasta el 2007, la lista de los artículos más importantes con sus precios respectivos, de manera tal que cualquiera pueda darse cuenta si los precios que se están utilizando son realmente los que rigen en el mercado o no. Hemos tenido, a partir del 2007, lamentablemente, inflación de dos dígitos, que no teníamos desde aquel año de crisis terrible para nuestro país, 2002. 2014 cierra por primera vez desde el 2002 con un número similar al de inflación al del 2002. Para nosotros con un 38,7, en el 2002 fue de 49, con escenarios muy distintos, pero que pegan a la sociedad de la misma manera, digamos. Hay un periodo que va hasta fines del 2006 con una inflación relativamente controlada, pese a la macro devaluación que se produjo en el 2003 y que en realidad tuvo un efecto relativamente limitado sobre los precios. A partir de enero del 2007 se toma una decisión estratégica que es utilizar el impuesto inflacionario como uno de los recursos principales para la financiación del gasto público. Y el correlato de esta decisión es la manipulación de los índices. O sea, la idea es, vamos a utilizar la inflación como un recurso importante para financiar el gasto público a través de la emisión monetaria. Es un escenario complicado en el 2015. Yo diría que habría que esperar el primer trimestre. Enero siempre es un mes estacional y alto. Nosotros, si miramos el último trimestre del año, sí hay recesión. Sí bajó sustantivamente el promedio de lo que nos venía dando el índice, de un promedio de 3 mensual a 1,7. Y eso es bien significativo. La economía va a tener alguna pequeña reactivación a lo largo del año 2015 por la necesidad de llegar a las elecciones con una economía relativamente mejor que la que tuvimos en el 2014, que fue un año de estanflación, o sea, estancamiento con inflación. Por lo tanto, creo que, fundamentalmente a través del gasto público, el gobierno va a seguir inyectando medios de pago en la economía con la idea de que eso ayudaría al proceso electoral. Gracias. 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 Gracias.